Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 15 de diciembre recordamos a Santa Nina Joven esclava a la que se le atribuye la semilla del cristianismo En Georgia, al este del Mar Negro en el siglo III Almirable mujer de caridad y desinterés a la hora de tender la mano al necesitado Virtud nada común Que por su intercesión podamos alcanzar de Dios todas las bondades que necesitamos para la vida espiritual